Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os quiero enseñar nuestra humilde biblioteca ornitológica que tenemos en el aviario, porque yo desde luego soy un lector ávido, no sólo leo mucho contenido acerca de las aves y el resto de animales, sino por ejemplo me gusta también leer libros de historia, libros de economía, libros de sociología, muchos ensayos, incluso novelas, y aprovecho sobre todo en estos meses veraniegos que aunque haya trabajo siempre, pues bueno, uno saca un poquito más de tiempo libre para aprovechar y leer números antiguos de algunas revistas o algunos artículos que me interesaran, y bueno, para hablar un poco de ello, desde luego que vivimos en una época de una clara transición al medio digital, y eso los criadores también lo estamos viendo, cada vez se publican menos revistas en formato físico, por ejemplo en los últimos meses hemos podido ver que en España las dos revistas federativas fundamentales, que era la revista pájaros y la revista nuestros pájaros dejaban de publicar en formato físico, eso tenía una ventaja para muchos, es que ya por ejemplo de la revista pájaros tenemos el contenido de cada revista gratuito a través de la página web de FOCDE, lo podemos leer, podemos descargar el pdf y verlo cómodamente desde nuestro móvil, desde nuestro ordenador, pero desde luego como el disfrute que se obtenía, por lo menos a lo mejor me considero algo antiguo, pero como el disfrute que se obtiene de leer y de tocar las páginas en formato físico, para mí no tiene comparación, y bueno, a lo largo de los años hemos ido acumulando algunas revistas en una serie de libros, y bueno, por hablar un poquito de ello, de lo que tenemos aquí por ejemplo son revistas de la revista pájaros, que es la revista que tenía la Federación Ornitológica Cultural Deportiva Española, FOCDE, que es una revista que yo obtenía de forma gratuita porque soy socio, estoy dentro de la propia Federación de FOCDE y siempre la he recibido, también la revista Nuestros Pájaros, que es una revista que tiene un contenido muy interesante y que esa no la recibía de forma gratuita porque yo no estaba en ninguna asociación de la Confederación Ornitológica Española, pero sí que a través de algunos compañeros de otras asociaciones me la pasaban o me la regalaban. Luego, por ejemplo, ejemplares de la revista Ornitología Práctica, que es una revista que sigue publicando a día de hoy con muy buena calidad de fotografía y de contenido, y que aunque ha reducido un poco la tirada, me parece que ahora actualmente publica apenas cuatro revistas al año, pero sigue teniendo un contenido muy interesante y esta sí la podéis encontrar en los kioscos y demás, y por supuesto, para mí la revista que mejor recuerdo llevo, que hemos hablado alguna vez, que es la revista de España Ornitológica. Una revista que ya no se publica, que más de una vez me han preguntado si vendo los números porque yo tengo la colección completa, aquí tengo unos cuantos y luego en otra habitación tenemos el resto, y es una revista que lo llamativo era eso, que aunque es una revista que tiene ya 20 o 30 años, todavía tiene artículos que son muy interesantes y muy actuales a día de hoy, pese a que la ornitología haya evolucionado mucho. Luego, también en la biblioteca tenemos catálogos de los distintos concursos, aquí por ejemplo, veis un catálogo del Campeonato Ornitológico de España FOSDE del año 2017, también tenemos catálogos de regionales, de algunos concursos que hemos participado. Los catálogos, yo pienso que seguramente sea uno de los libros menos aprovechados por los criadores, porque en muchos concursos cuando participas te obligan a tener el catálogo, donde vienen, pues, todos, digamos, todas las estadísticas. Son libros feos, poco feos, porque no viene ninguna fotografía, son prácticamente todo datos, números y números, pero son libros que ya que muchas veces nos vemos obligados a comprarlos, a tenerlos, los podemos aprovechar de alguna manera. Por ejemplo, para obtener información de algunos criadores que hemos conocido a través de estos concursos, para ver un poco la clasificación y ver a qué nivel más o menos estamos en comparación con los compañeros, son libros que de alguna manera podemos aprovechar. Ya es cierto que con los medios digitales, como decimos, los podemos encontrar en formato PDF, en Internet, en muchas páginas podemos disponer de muchos catálogos de forma gratuita, pero siempre es bueno echarle un vistazo para aprovechar un poco como termómetro de la afición. Luego, aquí también tenemos los distintos libros de cría de cada temporada, que los vamos colocando, por si tenemos en cualquier momento que revisar los datos de algún ejemplar o ver qué resultados ha dado determinada pareja, cómo ha ido evolucionando determinada línea de pájaros en el criadero. Y, por supuesto, aparte de las revistas y todo eso, también considero que es fundamental tener una biblioteca, por ejemplo, los distintos estándares de ornitología, por lo menos tener estándar de la federación donde concursemos. Hay que saber, hay que conocer los requisitos y las exigencias de las variedades que criemos y entenderlas. Entonces, por lo menos tener en una biblioteca un libro del estándar de la raza, aunque también es cierto que lo podemos obtener de forma gratuita a través de Internet, pues nos aportará mucha información que podemos aprovechar. Y luego también, pues muchos libros relacionados con la ornitología. No se publican mucho de forma continua porque son, desde luego, la ornitología deportiva es un tema, digamos, un nicho muy específico, pero sí que podemos ver libros, muchos libros interesantes que se hayan publicado. Yo más o menos los clasifico en dos grupos. Por un lado son libros, digamos, muy generalistas sobre la cría de pájaros o sobre la cría de canarios, como por ejemplo este, que es un libro ya antiguo, que nos habla, bueno, de consideraciones muy básicas acerca de la ornitología. Luego aquí tenemos también otro de pájaros exóticos, que es un poco de la misma filosofía, más para aficionados que se inician, más para gente que los tiene como mascota. Y luego ya podemos ver libros más específicos relacionados con ello. Por ejemplo, libros sobre genética y reproducción. Podemos ver, por ejemplo, la guía práctica de diagnóstico, que está escrita por un compañero veterinario. Desde luego son libros muy completos, ya más técnicos para criadores. Y, en resumidas cuentas, es otra parte más dentro de la ornitología. Dentro de cada afición, dentro de cada disciplina, siempre hay una bibliografía que se asocia a ella. Y también es bonito disfrutar de los pájaros, no físicamente en el criadero, sino, bueno, en ratos que tengamos libre con alguna buena lectura, como por ejemplo, aprovechar ahora en verano. Así que, bueno, espero que os haya gustado un poquito esta pequeña biblioteca que tenemos. Y, nada, a seguir disfrutando. ¡Un saludo!